Con permiso, perdón Gracias Es que estoy buscando el uniforme de las camisas Aguantadme un segundo De las camisas Era... eh... Guerrillas 3 Si Ese Ese no Si, si, justo ese era Ese, ese Con player, que no eres flagwar Ay, ay de mí Y no, y no Yo soy buen flagwar, tío No confía Eh, Dart Dart, ahí se guarde Player, no eres flagwar Falta uno, falta uno, Dart Perdónico Cállate, cállate Cállate, cállate Dart, ahí se guarde despacio Ven Nato, te ves muy hermoso Sí, bien que ya eras nulo O sea... No te me vayas a hivernia, por dios, te lo ruego Espameame el code ¿Cómo que te copio una imagen? Cópialo bien Control C Haz clic derecho Nato, como que... Vamos a dropear uno en dos segundos Cálmate Que no te preocupes Si, como cuando le mandaste el code a 27 Y era una foto de Casemiro Que tengo yo Si, no, pero que el... En brome, copio una imagen No, eso fue a... Trask O sea, tipo, Trask, copión Me entiendes Sí Mejor cállate ¿Sabes? ¡Las tetas! Lo malo de las tetas es que están pegadas a una mentira Es lo que te digo Si te hace mucha ilusión hablar en TeamSpeak o dejarme que hable yo ¿Vas a hablar en TeamSpeak? Ah, lo intentaré Vale, yo no hablo Pero yo estoy aquí Pa' escucharte Pa' escucharte hablar, ¿sabes? Villa también eres Flower Perdón Campplayer quita Pero si yo soy un buen Flower, tío Campplayer, te he dicho algo Joder, tío Esto es exclusión forzada, eh Exclusión forzada Eh... Es porque soy judío, ¿no? Sí, sí Lo haces, Carlos Tú no, Carlos Tú no, tú no Yo, yo porque no, racismo, tío Racismo Racismo Racismo, racismo Es porque soy judío, ¿no? Es porque soy judío, ¿verdad? Vale, solo quiero ir sin camiseta, ¿vale? Viva Fernando Seppi Yo que tenía tantas ganas de ser Blackboard Tu madre tiene una polla Jajaja ¿Tú te imaginas que perdemos el bull tres veces y ese hombre pone en medio de la batalla eso, tío? ¿Llevamos bull? Llevamos bull, llevamos bull, llevamos bull La verdad Lo veo coherente, yo lo quitaría O sea, estoy por quitarlo No, no caques No caques No caques No caques Seriedad Venga, callarse la puta boca Sí, por favor Exacto, exacto, exacto O sea, la única misión que hay en esta batalla es no perder la batalla No caques Delante Viva Viva Delante Viva, la hermano de sopa Viva, la hermana de sopa Viva, la hermana de sopa Vale, estamos ya no Viva la república Viva Viva Sería marco, primer marco, chicos. Ven y aqui conmigo Mal habiado Que mal habiado ¡Uy, Dios! Bien, bien. Esto... Calidad. Calidad. ¿Veis? 130 de ping, normal. Venid, venid, chicos, venid conmigo, venid conmigo. Quiero silencio y disciplina. Macheamos al 3. Macheamos al 3. El tío como vale fornubo, hermano. Forma aquí, forma aquí, forma aquí. Tiros lejanos. Espamea, espamea, espamea. Te aviso, drag, drag, te aviso, te aviso. Tiros fáciles. Ahora tienes uno. 3-4, buena switch. Ya tienes uno, drag. Vale, venid izquierda, venid izquierda, venid izquierda, venid izquierda, venid izquierda, como línea, como línea, como línea. Escuchad los cantos. Venid un poquito adelante, venid un poquito adelante, venid un poquito adelante, venid un poquito adelante. Alán, 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 alán. Alán, 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 alán. Separación, separación, separación. Y tiros a esa bandera. Tío dice, mira chicos, igual que jugamos ayer, ahí está, vamos. Claro, me apodame a todo, güey. No es fácil. Tiros, guardas tiros. Adelante, adelante, adelante. Pegamos un poquito el río, pegamos un poquito el río, adelante, 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 adelante. Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, tiros. flowers, eh, dios santo chicos, ponemos a la bandera, rellenar el centro, separación no quiero Moises tiros, 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 tiros ya mate, sigue mi linea sigue mi linea si, 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 chicos, sigue ahí sigue mi linea joder, macho mantened tiros, mirad el plume en el centro, vuelvo a colocar la linea separación, izquierda, derecha, me estoy recarregando y tiros de su bandera, chicos, muy buenos tiros adelante, 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 adelante avanzad como linea, avanzad como linea formad aquí, formad aquí, formad aquí tiros mirad su company, chicos, mirad su company, mirad los tiros muy bien, muy bien iyi vale, adelante, adelante ya, adelante ya adelante, no gastéis tiro, no gastéis tiro adelante, adelante adelante, adelante, adelante formad aquí, formad aquí,тиos no rompáis por el rambo, blablabla Clemos, nah, rambos tiros a esa bandera tiros a esa bandera adelante, y adelante, y adelante y adelante muy buenos tiros, chicos formad aquí, formad aquí, formad aquí perdón ¡Tiros! Adelante, 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 adelante ¡Ahí chicos! ¡Guardad tiros, guardad tiros! ¡No lo suscito todavía! ¡Avantado, avanzado, avanzado, avanzado! ¡Uh, esto es gradual! Esto es Call of Duty Segue adelante...segue adelante... seventh, seguid adelante...essa Seguide adelante, seguid adelante...seguid adelante Formaaaky, 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 Formaaaky Formaaaky, Formaaaky...Tiros, Formaaaky, Formaaaky ...Tiros La guardia en la bandera, Florica Lo aquí, lo aquí, lo aquí, lo aquí Lo aquí, lo aquí, lo aquí Alante, alante, por su bandera Por su bandera, por su bandera, por su bandera Chicos, subo doble, chicos, subo doble Estoy ya, estoy ya Bandera, sopa Sopa Sopa, sopa ¿Qué? Ve cortando, ve cortando Aguantar tiros Vamos a volear ahora Cuando subamos la colina Si tenéis tiro en detrás de la sala bandera, chicos Si tenéis tiro formado aquí de la sala bandera No, 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 no No gastéis el tiro, no, no, no Carlos, tío Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Ahora, ahora, donde está el marco de dormir, forma ahora A dormir, ahora, ahora, ahora sí que hay Forma aquí, forma aquí, forma aquí Forma a disparar, forma a disparar Muy buenos tiros, chicos ¿Vale? Uno más, uno más, uno más Uno más Ehm, con player y sopa, o no igual Ehm, ve, veintinueve, forma y disparar Dame, no carguen Darme bufo, darme bufo Compartan, compartir banderas Se puta Si tenéis tiro formado aquí, tenéis tiro formado aquí, rápido, 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 rápido Bien, bájate, bájate, bájate Vale, bandera atrás, bandera atrás, bandera atrás Pero, ¿qué haces? Pero, sopa No, ¿quién eres? Alá, no me la ha llevado, se la ha capado Susanita Ah Que asco No, merecido, merecido, por la vendida del puto sopa Cierto, cierto A ver, a cuento de que se va pa atrás, si estábamos ganando Se cago, se cago, el culo al miado Porque le venía una línea Sopa, tu hermana estaría... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Fine, fine, fine No me ha respondido nada Yo he dicho, hacia adelante W No, no me ha respondido Buen día He dicho, hacia adelante W Tiene un primo raro Eh, eh, eh ¿Estás seguro de que tienes a tu línea un god, eh? Patrick Es que acabo de ungodar a un tío, literalmente Si, el primero No le ves Ven a hacer market, ven a hacer market, ven a hacer market Tío, 10-0 Estas plagando un cabo, gente ¡Hasta la vida! Hace p*** David, hermano No, no, había un tío, no Media línea, va con... ¿Cómo de... Forma aquí, forma aquí, forma aquí, formá aquí, formá aquí, rápido Forma aquí, formá aquí, formá aquí Rápido Y tiros, 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 tiros Oh, la, la, la ¡Qué follada! ¡Qué follada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Atrás, atrás, atrás Hay esos tiros, hay esos tiros Me he puesto cachondo Yo también, eh, personnes Se me ha empinado Se me ha empinado Formas con el río Somos con el río Para asegurar el disparo Y atrás izquierda Pero... ¿Qué forma? ¿Qué es esto? Chicos, a su vez disparo La peor línea del mundo Joder, que era para disparar a las dos De verdad Aunque yo ponga una línea, yo te puedo girar Tú te puedes girar Separación, separación Joder, que yo ponga una línea Pero tú puedes girar el cuerpo, coño Vamos adelante Vamos adelante Cazadores is pushing Forma aquí, forma aquí, forma aquí, con espacios Los que estén en el extremo izquierdo Que disparan a la línea de la izquierda Operación en el centro, chicos Operación en el centro Mantener tiros Espacios Mantener tiros, no rompáis la línea por un Rambo Vamos a Vamos adelante el tiro de momento Estamos bien Estamos bien adelante Estamos bien adelante Guardar tiros adelante Guardar tiros adelante Cazadores is pushing Forma aquí, forma aquí, forma aquí, rápido Forma aquí, rápido, forma aquí, rápido Un tiro de adelante, un tiro de adelante Un tiro de adelante Están cargando, estoy bien Están perdiendo la carga Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí Cuidado detrás Sí, sí, sí Están yendo, están yendo Sí, están viniendo Atrás un poquito hacia aquí, joder, chicos Si no pasa nada, hay tiempo Hay tiempo Pero cómo no hay tiempo Hay tiempo, superado Pero cabrón Forma aquí, tiros Si podéis disparar a la izquierda Joder, tenemos tiempo Farmead a la izquierda Farmead a esa elite Elite, elite, elite Farmeadlo ¡Farmeátenos, coño! Venga, regulado aquí ya A ver, están marchando al 34 ¡ Explorer 4! adelante, 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 adelante adelante sin miedos, no gasteis tiros no gasteis tiros formatuki formatuki, tiros un tiro y adelante, un tiro y adelante un tiro y adelante ya 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 porque bauise demako os agacháis un poco y subís mira, está gordo izquierda no puedo girar izquierda venido un poquito aquí Se salva, se salva Se salva, se salva Salva esta bandera Salva esta bandera Salva esta bandera, salva Mira esta bandera, mira esta bandera Ahí tengo Cádiz Ahora es con la bandera, por favor Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, chicos Atrás, tenemos que respawnear Formar aquí, formar aquí Rápido Caraca, caraca No, 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 no Se salva la bandera Mira esa bandera, mira esa bandera Estame, estame, estame Estame, 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 estame Viene izquierda Viene izquierda Frankas cargan, Frankas cargan Vale, atrás, atrás Formar aquí, formar aquí Formar aquí, formar aquí, formar aquí Dark sigue, Dark sigue, Dark sigue Formar aquí, formar aquí, tiros Ahí está, ahí Tenéis toda la posición Vamos izquierda, vamos izquierda Vamos izquierda Uh, Cádiz está roto Eh, Cádiz counter Cádiz counter, quizás Formar aquí, formar aquí, formar aquí Tiro, formar aquí, tiro, formar aquí Ah, era borrón, era borrón 2-1 a dual mir Rangular aquí, Rangular aquí Rangular rápido, Rangular rápido, Rangular rápido Tiros, tiros, tiros Tiros, tiros Tiros, tiros Oh dios Oh dios Pero si tengo un fútbol Pero hola, tengo como un Rascar Fiel ahora mismo No, no, dívalo a mí Dívalo a mí Como el cañón de Frank apuntando un campanario A ver, que comparemos tamaño Vale, vale Manténes tiros, manténes tiros Aseguradlo, asegurad, o sea, tenéis Elite, Elite Forma aquí, 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 tira, forma aquí, tira, mantienes tiros A donde queráis, a donde queráis Elite es mi f***, tu línea está full right Lo sé, voy derecha Dale, vamos a Marina Vamos a right Forma aquí, forma aquí, forma aquí, tiros alante, tiros alante, tiros alante, a bandera roja, bandera roja, bandera roja Patricia, suicheamos ahora, suicheamos ahora, patrick Deleu, derecha rápido, derecha rápido, derecha rápida, derecha rápido, Amanzas como línea, minuteas, Elementas como línea, removal como línea, movemos como línea Strategic Tristro Estamos suiciando No, ellos Pero también Alante Calla, 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 calla oh, calla tonto, calla tonto Alante, alante, alante Formad aquí, formad aquí, forma Ahora, ahora, ahora Y alante, 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 delante, alante, derecha, alante y derecha Alante y derecha Si ellos se uchean tan bien, calla calla Son tontos, deja elos Son tontos Formaiki, 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 formaki, 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 tiros, formaki, tiros Hablando de frente, un tiro de frente, un tiro de frente, un tiro de frente Queciploro Formaiki, formaki, 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 formaiki... Tor cakes de verso Volta ya ya Volte, avanza como línea, formaiki, formaki, formaki A seguridad disparo donde queráis, a seguridad o izquierda, a seguridad disparo ¡Alante, alante, alante! ¡Están mejor! ¡Vuelve a picarme aquí, vuelve a picarme aquí, matad a los Rambos! Se rompen, se rompen solos Se rompen solos ¡Se rompen solos! Forma aquí, forma aquí, forma aquí, disparad a la línea que queráis Sigue, sigue Vale, sí, un poquito más adelante, perdón Está gratis, está gratis la de... Sí, sí, un poquito más adelante Uy, izquierda, vos, izquierda La de la izquierda está gratis Sí, izquierda, vos ¡Ay, ay, ay! ¡La acaban de vender! ¡La acaban de vender! ¡La acaban de vender! ¡No me la creo! ¡Hostia puta, qué grande es! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¿Cuántos drafts? Sí Recuerde, recuerde Recuerde derecha Venía un poquito izquierda, venía un poquito izquierda Allá ha vendido esa bandera, vaya grande, hermano ¡Hacia el market, hacia el market, hacia el market, hacia el market, hacia el market! Literal, hermano Ese va a sacar hacia el papel del toque de tu sopa Carlos, Carlos, Carlos Mmm... Yo, si fuese tú, me iría hacia el norte, literal Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, un tiro atrás, un tiro atrás, un tiro atrás, un tiro atrás, un tiro atrás ¿Pero hacia dónde va Sopa? Sopa, Sopa, hacia el market, hacia el market Pero para de poner el toque de tu market ¡Tres, dos, uno! ¡Canto! Forma en la... Forma en la... Forma en la historia... Forma en la historia... Le están marcando la trayectoria Eh, Moisés está haciendo algo, porque no mata... Y no se ha repugnado Me da pelas Tres, tira, con dos, tira, excelente ¡Tres, dos, uno! ¡Canto! Lo que sea A suerte disparo Moisés, se vale disparar, eh No quiero hacer canto yo, haz los tumamos ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Gracias! Toma, villas, villas Eso, hay que ver en línea, sirvante Dejad que pasen, dejad que acerque La tengo con la zona de M, dame Pero aguanta un poquito No os metéis en el agua, no os metéis en el agua Mantenéis tiros aquí Y entre los niños al agua Carlos Spawnea Te necesito Me he comido Es que a dónde... ¡Sube, sube! ¡Guarda, tira, guarda, tira, guarda, tira! Vale, 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 vale No te había entendido, no te había entendido No te había entendido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mátame ese, mátame ese, mátame ese! ¡Me cago en la puta, Faw! En plan de lo que te vienes, hermano ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! En plan de... Te voy a coger, eh, te, te... ¡German! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, tiros Forma aquí, tiros ¡Chants! Forma aquí, tiros, forma aquí, tiros No voy a coger eso, eh ¡Tiros, tiros, 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 tiros! Mantener línea, mantener línea, mantener línea, mantener línea, tiros Eso ha sido got, eh, Faw Ha sido got Me acabo de sacar un jugador Me acabo de sacar un jugador Forma aquí, forma aquí, forma aquí, tiros Yo la había dejado Tenía que haberlo dicho antes, hasta que Carlos no disparara Solo Carlos Forma aquí y tiro Porque son gratis Vale, si adelante Pero mira eso, hermano Que te viene un rush derecha Dios, Dios Que no pasa nada, que el block se nos va por nosotros el rush Tiros adelante Hay un block de 3 líneas Mi puto ángulo de mierda Tienes alguna izquierda Tienes alguna izquierda No te quejes Es muy nervioso Ramulada aquí Ramulada aquí Si ve que la peña no cambia Esto es horrible Esta posición es horrible Confía Spawn hacia izquierda Puedo cargar Sí, adelante ¿Estos quiénes son? Lacha, lacha, lacha Marina Marina, Marina Forma aquí, forma aquí Forma aquí, forma aquí Ahí hay un canto, por favor Han metido un boleo ¿Estos quiénes son? A la siguiente todo el mundo canta, eh Sí, Marina Alante Línea de elite Alante, 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 alante Al tonto 3, 2, 1 Canto Tiros Farmeito, farmeito, chicos, farmeo Chicos, farmeo Vaya malo Bien, bien, bien No rompiendo por un Vaya, ya va el Carlos de tonto, tío Vaya, ya va el puto Lo estabais haciendo perfecto Nadie rompió Chicos, venid izquierda Venid izquierda Venid izquierda Avanzad como línea Como línea Como línea Como línea Se lo he ido yo Está bien hecho No, está mal Ok Forma aquí, forma aquí Tiros, 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 tiros Tiros, 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 tiros Tiros, 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 tiros Pero tampoco Vale, vale Aguantad, tiros Vale, vale Recargad Recargad Aguantad, tiros 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 Tiros, tiros, tiros Vandera, su bandera, su bandera Tiros bandera, tiros bandera Alante, 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 alante Y este es Xo Forma aquí, Forma aquí Forma aquí, Forma aquí, tiros, Forma aquí, tiros Tienes que apular, tienes que apular Ya, lo sé, vamos ya, vamos ya Atrás un poquito Mira a su compañía, mira a nuestro Que destrozo Plan de elite, elite Forma aquí, Forma aquí, que son muy élites, tío Son muy élites, son muy élites Dégalea atrás. ¡Alante, alante! ¡Alante! ¡Alante ya! ¡Alante, ya, alante! Mira, pirámides de hitos, no estoy delante. Ay, 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 que tiros. Hay que tiros. Blob aquí, blob aquí, blob aquí. W. W, chicos, W. Mirad la bandera. Atrás, atrás, atrás. No, no, no viene. Cuidado, rápido. Alante, alante, alante. Quién es el comandante, Luciano o yo. No hay que capear. No hay que capear, es romper, eh. Te aviso. Es romper y no. Ahora sí, 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 atrás. Sería romper una línea de élite, tío, que son muy élites. Sí, sí, los élites del mercadillo, vamos. O sea, mira mi coste de la suya. Canto… Vale, pero tú no tienes guardia en el norte, no, we broke. Eh, ¿qué línea es esa? Eh, Bourbon, push up, maybe. Eh… Podemos tener… Eh, six. Un Canto bueno agarra todo el mundo, gente. Canto, tres, dos, uno, Canto. Ahí, adelante. Formada aquí, formada aquí, formada aquí, tiros, formada aquí, tiros. Necesita que todo el mundo cante. Canto en tres, dos, uno, Canto. Un tiro izquierdo, 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 un tiro izquierdo. Vale. Mmm, estoy viendo el ángulo, vamos atrás un poquito más. ¿Qué se borra? Drask, no tengo ganas, me duele la garganta. Atrás un poquito más, atrás un poquito más. Drask, es que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Pero, que yo estoy enfriado, mamón. Canto en tres, dos, uno, Canto… Vale, chicos Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí. Forma aquí, Forma aquí, Tiros, Forma aquí, Forma aquí, Tiros, Forma aquí, Tiros. Bro. El que estén a la izquierda del todo pueden disparar a la bandera roja. Atrás, 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 chicos, Atrás, chicos, Atrás. Salve la bandera, salve la bandera, salve la bandera, la nuestra atrás. Eso era insalvable hermano. Forma aquí, forma aquí, tiros, forma aquí, tiros, forma aquí, tiros. Buena, buena, buena. ¡No está! Adelante. 3, 2, 1. Forma aquí en el río, forma aquí en el río, tiros, forma aquí en el río, tiros. Madre del amor hermoso, se ha salvado Cádiz no sabe cómo. Vale, forma aquí en la orilla, forma aquí en la orilla, tiros, 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 tiros. No, 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 no. Tenemos todos los que quedan buenos. Ay, de verdad, Xbox, le quitan lo bueno a la vida. Es que tenemos toda la gente aquí. Me quitan lo bueno a la vida, Xbox, de verdad. Que te quieras hacer un 5 versus 5. No estamos solos, no estamos solos, tenemos a Bourbon, queremos salvar la bandera. Estos son más malos que pegarle un par de goles. De paso son franceses. Exacto. La verdad es que la bandera me pone cachondo, me encanta. Franceses y españoles, diferencia. Para mí la bandera me parece horrible. Cantón, 3, 2, 1, canto. Manténes tiros, manténes tiros, banderas chicos, banderas. Pero si es la mejor de España, la verdad, para mí mucho. Manténes tiros a donde sea, no sé. Tú no, tú no. Toma, puto. Buenos cantos. Vale, adelante. Que yo acabo de morir dos veces, mano. Yo no me pongo en ese tema. Alante, 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 alante. Alante, 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 alante. Alante. Cantón, 3, 2, 1. Forma aquí, 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 forma aquí. Vamos con la bandera, nos van a llover tiros. Chicos, tiros. Sin miedo al peligro, gente. Y adelante, 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 adelante. Paso ficha. Forma aquí, 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 forma aquí. Por favor, ¿quieres cambiar el switch? Eh, los de la derecha cargarán a la derecha. Derecha, cargar derecha. Tirar un Rambos. O le ha dado... Derecha, no los que están... Sí, ya, ya, volver, 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 volver. Mantén la línea, mantén la línea, mantén la línea, mantén la línea. Oh, that's nice. Buena equipo. Buenos cantos, buenos cantos. Vente a fin fin. O sea, equipo se hace un plan 90 y vuelve. Disinchis Tactics. Adelante. Disinchis estaría orgulloso. Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí. Bandera. Ya te lo he dicho muchas veces. Hasta el Master Rambos, chicos, por favor. Es por normal, adelante. Se va a hacer un 1 para 3, no me lo creo. Adelante, 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 adelante. Y se la pelan, y se la pelan. Se han matado a 4 y se la pelan, bro. ¿Qué dices, Epux? ¿Qué dices? ¿Adelante? Que el otro Xbox va solo, míralo, míralo. Sí. Forma aquí ya, forma aquí ya, forma aquí ya, forma aquí ya, forma aquí ya. Dios mío también. Mira, los 3 van a mirar, a ver. Tiros, tiros, tiros. Ay, Dios. 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 No pueden, hermano. Hostia puta. ¿Estos son élites? ¿O qué? Vale, adelante, adelante un poco de derecha. Alanto un poco de derecha. Alanto un poco de derecha. Le acompan a ni de Mario. Forma aquí, forma aquí, forma aquí, forma aquí, formaka. Cuidado detrás, cuidado, detrás. Tiene este campo, tiene el campo. Cada día, uno tiras, tiras, tiras. Un tiros, tiras, tiras, tiras. Un tiras, un tiras, un tiras, un tiras, un tiras, tiras,管. Yeah. Chill, chill. Un tiras, un tiras, un tiras. Si Cádiz sabe. Formad aquí, formad aquí, formad aquí tiros a donde podáis No, bandera hacia atrás, bandera hacia atrás Ah, estaba vigilando, estaba vigilando Cuidado con el 34 de la mano Los que tengáis tiros, formad ahí, bandera hacia atrás, bandera hacia atrás Conmigo, conmigo, conmigo Chicos, formad aquí, formad aquí, formad aquí tiros Ay, ay, nuestra company Un trio atrás, un trio atrás Ya, bueno Te has pegado la línea esa y hemos perdido 3 Canto en 3, 2, 1, canto, chico, canto Vale, vamos a coger espacio en capa abierto, chicos, vamos a coger espacio Eh, reformad aquí Canto en 3, 2, 1, canto Pero me haces donde queráis, la verdad, tenéis vía libre Eh, vamos a switch Canto en 3, 2, 1 No, canto Ahí, bien ¡Dakur! Tire ¿Qué cosa hace? No, yo no te escucho, eh, Drast Tiros Bueno, bueno, you can switch with caza No, no, esa es nuestra bandera Creo Pero si anotas el 3-U Manténes tiros, manténes tiros, manténes tiros Podéis disparar a la derecha también, eh Ya, pero en la skill, que Lo digo por la company de Borbon Pues sí, hacemos switch y se rompen ellos Formad aquí Tiro hacia derecha, tiro hacia derecha e izquierdo, tiro hacia derecha Vale, 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 chicos, 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 chicos Derecha, 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 derecha Borbon counter, Borbon counter Mira esta bandera, mira esta bandera, mira esta bandera Mira esta bandera, mira esta bandera, mira esta bandera Cargamos a la otra Eh, no, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien Borbon, you can pull Vaya Rambo, ma hijo de puta que eres Se va a romper Si, si, si Ahí, canta, canta Ahí, chicos, les rompemos y nos vamos, les rompemos y nos vamos Ah Ahí verás Es una Rambo Shards, se arregla la verdad Formad aquí, tiros, formad aquí, tiros Bueno, el Rambo que esta ahí es Coatz, eh El Rambo que estaba ahí es Coatz No, no. Ese Rambo ha sido Jesucristo, eh Me ha encantado que el Break se lo ha llevado Borbon,eh Si Tu no has hecho nada No, no, yo no he hecho nada, eh Yo que he hecho yo Mira, Chola, como Derecha, derecha, derecha Tu muerto, mica Derecha, derecha, derecha Formad aquí Y seguid velocidad Seguid disparad,俄!! Tan, 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 tanto Ah bueno Vamos, para la siguiente Adelante Dejo, dejad de trolear Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí Hola, me la he llevado Canto, 3, 2, 1 Canto Ahí, buena Que no, que no Chicos, 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 tranquilos Forma aquí Podéis seguir formando a la izquierda Pero si no hace canto, ¿qué hago? Podéis seguir formando a la izquierda Es que es precioso Luciano, Luciano, ¿quién le dejó la bandera a Luciano? ¿Quién le dejó la bandera a Luciano? Flankwars, Flankwars, Flankwars Tenéis permiso para algo Tiros adelante, tiros adelante Ah, no sé Le tienen miedo al éxito, eh Le tienen miedo al éxito Aquí está haciendo Luciano Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí Tiro, Forma aquí, Tiro ¡Vamos! No, Carlos, que no, Carlos Son demasiado malos, míralo Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí Está veando y no recarga, mira La cuestecita es esta, la cuestecita es esta Guardad tiros, guardad tiros, guardad tiros cuando recarguéis Guardad tiros cuando recarguéis, y avanzamos, eh Espera un poquito A guardar tiros, Luciano, Luciano Alante, 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 alante Alante, 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 alante Sin miedo, que coño son estos tíos Guardar tiros Los malos son los de la izquierda Alante, alante Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí En los maizales, en los maizales, en los maizales, al final, los maizales, tiros Gracias Mantén tiros Vale, guardad tiros, guardad tiros, alante, guardad tiros, alante Vale, guardad tiros Vale, guardad tiros Mira donde estoy yo, y mira donde va a estar el hipotético caso Seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante Vela, si es tu capa flaca, es Espera, guardad tiros No, es mejor, guardad tiros Estos creo que eran los de la izquierda Forma aquí, Forma aquí, Forma aquí Forma aquí, Forma aquí tiros Esto es el spawn rival, a mí, esto no puede gustar Lo sé, lo sé, no quiero pulsar la mata aquí, por eso he formado ahí Dispare y mover a la izquierda con Borbón Tanto en 3, 2, 1, canto Es que actualmente creo que spawnen a la izquierda Eso mismo, Dracur, cone, Dracur Pero estoy contando con Borbón, ¿sabes? Es que el Dracur no está haciendo nada, tío Es que el Dracur no está haciendo nada, tío Es que ese es Runway, te pierdes morales Hermano Hermano Toma, Kiyo Hermano, le estamos metiendo, me estamos recargando Cómo le voy a hacer rambazón caramelito Pues ya está, pues no piensas problema Si es que lo que no queréis hacer Lejos de Borbón, ¿sabes? No me puedo estar solito y lo respawn enemigo Me da miedito, quiero darle la mano a alguien Es que... es que sí, es que sí Sí, sopa, me he vuelto en mayor rambo la compañía, ¿qué pasa? Mira, mira eso, mira ahí, mira ahí ¿Por qué no nos ha visto? Tranquilo equipo, tranquilo Mira, Forma aquí Mientras hagas tonterías El tonterías es no meterme en el respawn ¿Cómo jugar ese respawn? Es una tontería muy grande Por eso estaba saliendo, capullo Por eso estaba saliendo, capullo Y nosotros estaba saliendo ahí Tu derecha Allí hay una cosa bastante interesante Vale Ahí hay algo raro Ahí hay algo raro, la verdad Ahí hay como dos banderas gratis Mira, hay como dos banderas gratis Preflags, atrás, norte Corban, watch out behind Eh, y ese ya va a ir mejor, ¿no? Separas un poco, separas un poco, separas un poco de la gente Separas un poco de los procesos Cuido concurso, cuido Tiros cuesta abajo, tiros cuesta abajo Eh, ten cuidado, eh, ten cuidado No está, no está, no está Mantra, 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 mantra Oh no ¿Qué haces, mantra, 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 qué haces Mantra Nada, sabe, sabe, sabe Es un genio, es un genio, es un genio Eh, cargarse la línea, le sabe Corso, corso, corso Cargar línea izquierda, cargar línea izquierda Vamos, corso, corso Rankes cagaban aquí, rankes cagaban aquí Vale, Villa siga al río, Villa siga al río Sigo por el río, sigo por el río, sigo por el río Sigo por el río, sigo por el río No, no, ralentiza mucho el río A 4-3 ya, eh Te re-tudo en la vuelta a hacer, eh Forma aquí, forza aquí, forza aquí, tiros Esa es la mía, bro Eh, ¿qué pasa aquí vos? Pues adelante Yo no me coge eso, lo aviso En plan de abandonarlo me coge Yo tampoco, la verdad Cuidado Adelante, adelante, adelante Seguid derecha, seguid derecha, seguid derecha Ah, no voy Ay Forma aquí, forma aquí tiros Forma aquí tiros Por favorán los corta, o no? ¿Quién eso? No, Bart no quiere, Bart no quiere Tira adelante, tira adelante Vamos para delante Se vele los corta, Jopa Oye, alguien tiene click De cuando nos hemos meado en la Marina o en la Guardia Real Yo lo único que sé Es que cinco estrellas, releasing Hermano, me hago es poco, cabrón, lo que hemos echado ahí es, vamos Un mierdo No, no, líquido seminal, vamos Forma aquí, forma aquí, tiros Mira ese blow, chicos, mira ese blow Pero mira eso, mira eso Alante, alante, alante Alante, alante, sin miedo, alante, sin miedo Alante, alante, sin miedo, alante, sin miedo Bandera, bandera Forma aquí, contra respawn ahí, tiros, 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 tiros Puta Un tiro y adelante, un tiro y adelante, un tiro y adelante Ya, ya, ya nos tenemos que ir, esto ya no, ya, ya, hay que irse de aquí Vale, pues formad aquí la carretera Y tiros Lo rompemos a tiros El Rambo soy yo, no tú, fuera La, ya, 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 ya ¡Jajaja! ¡Jajaja! El puta miedo Podéis disparar el blow de la izquierda también Podéis disparar el blow de la izquierda también Ok, hay que armurar Atrás chicos, abajo, vamos izquierda un poco Mirad Mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad ¡Despídete! Trust, 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 trust Dios mío ¿Qué es este trust? Ha sido horrible Forma aquí ya, forma aquí ya de tiros, forma aquí ya de tiros Ya la están en su respawn Sub respawn ya está en su espalda ¿Ves? Adelante no. Ante izquierda. ¡Gasku, por favor! ¡Te repau! Dale, dale. ¡Fuma aquí, fuma aquí, fuma aquí, fuma aquí! ¡Fuma aquí, fuma aquí, fuma aquí, fuma aquí! ¡Esta línea! ¡Esta línea! ¡No cargan! ¡No cargan! ¡No cargan! ¡No cargan! ¡No cargan! ¡Tres, dos, uno! ¡Canto! ¡Los un buen parazo! ¡Que no cargan a nadie, que no cargan a nadie! ¡Que no cargan a nadie! ¡Que no cargan a nadie! ¡Atras todos, atras todos! ¡Son siete más! ¡Ah! ¡Ganton! ¡Tres, dos, uno! ¡Ganton! ¡No, no, lo estás haciendo! ¡Tengo cero de Ganton! Seguido atrás. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chupada! ¡Vení un poquito ahí, vení un poquito ahí! ¡Vení un poquito ahí, equipos! ¡Ah, sí, sí! ¡Estoy jugando, Dormire! ¡Estoy jugando! ¡No me entiendes! ¡Joder! ¡¿Por qué sí?! ¡Que no se fue la bandera! ¡Cállate! ¡Hay que cargar esto! ¡Hay que cargar esto! ¡Esto es la izquierda! ¡No! 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 ¡No la voy a perseguir! ¡No la voy a perseguir! ¡No la voy a perseguir! ¡¿Por qué no?! ¡Por qué no! ¡Mira! ¡Mira adelante! ¡Sube Luciano! ¡Mira adelante! ¡Calma, calma! ¡Estap! 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 ¡Luciano, sube! ¡Luciano! 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 ¡¿Qué te has dicho adelante?! ¡Forma aquí! ¡Forma aquí! ¿Quién le ha dado la bandera, Luciano? ¡Sueis tonto! ¡Sueis tonto! ¡Sueis tonto! ¡Sueis tonto! ¡Sueis tonto! ¡Jones! ¿Quién le ha dado un puto, Bula Luciano? ¡Sueis imbéciles! ¡Pero piloto! ¡Vos no ves que a dormir te has ponido parker! ¡Que le importa! ¡Eres independiente! ¡A dormir no te va a hacer babysitting! ¡Alante! 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 ¡Haz lo que te salga de la polla! ¡Cargar! ¡Luri cargar! No hay cargas, no hay cargas, no hay cargas Kills, 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 kills Kills, kills, no hay cargas Una kill, una kill, una kill Vamos, vamos Soy demasiado malo, no quiero volver a jugar con vosotros Que asco tío Que asco tío, me dais asco Mierda de linea tío, de verdad Dios que asco nos da Eres muy malo Y mi coronela por favor Que asco de linea Tipo de mierda de puntaje No comandes más, eres malísimo Si malísimo Teniendo al mismísimo que con Wani De comandante y te ponemos a ti tío ¿Qué hacemos? Disban Disban a la compañera, disban a la compañera Me retiro Si si me voy a Me voy a No se ni de a que linea estaban marchando Hemos machado al 3 Hemos machado al 6, hemos machado a marino Hemos machado al 6 Hemos machado al 6 En plan de... Ya corso al final Un malísimo La película Ya ahora mismo la tengo como las pirámides de Giza La de Giles que es remontado A nadie le importa Ese eres un Rambo En Auschwitz Chicos, iros ya Esto es una mierda Esto es una mierda Sobre todo Van Luciano Van... A mi en el momento Nanananananana Nanananana 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 Okay SIR, Spanishmasters SIR Lo quiero Vale chicos, mantened aquí las lineas como siempre Pero... Yo quiero todo de brief, no el del rey El no del rey, no No el del rey, el rey me vale Don't terrenator es mas importante, vale entiendes en plan en planamos línea de 20 hemos machado a quienes hemos querido